Hola gente, bienvenidos al canal, yo soy Luis y esto es Chasing Bokeh. Hoy voy a estar probando la Fujifilm X-T3 con el lente Viltrox 23mm 1.4 para retratos. Bueno, la cámara la voy a usar en modo manual, como siempre voy a tratar de hacer unas tomas con el lente completamente abierto a 1.4 para que podamos ver si hay algún tipo de aberración cromática, si hay algún problema como tal con la óptica. Entonces, como estamos en un lugar súper soleado, vamos a tener que tomar las fotos con un shutter speed bastante alto, para poder congelar la acción y que no entre tanta luz al sensor de la cámara. Voy a trabajar con un ISO base 160 para evitar ruidos de cualquier tipo y que la imagen quede lo más limpio posible. Voy a estar usando como simulación elastia, que es una simulación de Fuji que tiene unos colores que son bastante suaves y el color de la piel lo deja muy natural. Ok, ve hacia acá. Voy a cerrar el diafragma 5.6. Voy a bajar el shutter speed acá. Y vamos a tomarla de esta forma. Ok, esto es un lente que usualmente no se utiliza para este tipo de trabajos. Es como más para trabajo documental. Para trabajo documental. Pero... lo interesante es que igual puedes hacer retratos con... con bastante información del entorno. Ok, voy a tomar la vez más de cerca. Y fíjense el bokeh que da el... el lente cuando lo usamos completamente abierto. Fíjense el blog. ¡Fíjense el blog! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Déjenme en los comentarios saber para qué tipo de trabajo utilizarían ustedes una focal de 23 milímetros. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si el video les gustó, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Chau chau.